El Evangelio de Juan 12, versículo 24 al 26 Muy buenos días queridos hermanos, bienvenidos a este espacio de Palabra Viva. Hoy nosotros vamos a meditar el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24 al 26. Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Hoy la Palabra de Dios, queridos hermanos, nos está invitando, nos está haciendo recuerdos, el carácter de aprender a morir a nosotros mismos. Morir a actitudes que nos están apartando de Dios y del prójimo. Dice, si tú aprendes a morir, darás mucho fruto, pero si el grano de trigo no muere, queda solo, se seca y ya no sirve para nada. Querido hermano, ¿qué hay en tu corazón y en tu mente cada día? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuáles son tus necesidades? Si estamos olvidando a Dios, si estamos teniendo actitudes extremas en el cual olvidamos a Dios y al otro, estamos muriendo poco a poco. Y esto no me refiero solamente de manera física, sino también de manera espiritual. Muchos de nosotros caminamos en esta vida, como decimos, muertos en vida, que aunque estamos vivos, nuestro corazón y nuestra mente no tienen sentido. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado del tema de la depresión, de la tristeza, de la angustia? Incluso quizás tú que estás mirando este video, estás pasando por estos momentos de angustia y entras en tanta desesperación que no estás aprendiendo a morir a esas actitudes que están cerrando tu corazón. Querido hermano, nada es imposible para los hijos de Dios, dice también en su palabra. Nada es imposible. Y tú, si tú estás atravesando dificultades, aprende a morir a esas actitudes que están causando ese obstáculo que tú no puedas ver a Dios como corresponde. O quizás Dios ya te está dando herramientas, pero tú no las estás viendo porque tus dolores y tus preocupaciones están por encima de Dios. Deja que Dios te saque de ese lugar, de esa angustia y que te dé nueva vida y fruto en abundancia. Que el Señor te bendiga, querido hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.